Estimados amigos, vamos a ver un ejemplo de regeneración del cerebro. Cuando hablamos de plasticidad cerebral, nos referimos a que el cerebro se puede regenerar. Veamos el caso de Jake Händel, el joven que estuvo en estado vegetativo y que los médicos pensaban que ya nunca más podría volver a caminar ni hablar. Jake Händel es un joven chef del área de Massachusetts que pasó por todas las fases de la politoxicomanía y cuya historia pone los pelos de punta. A los 28 años, su adicción por la heroína le provocó una leucoencefalopatía tóxica progresiva, una de las complicaciones asociadas al consumo de esta droga en forma inhalada. Para obtener su chute de este modo, el toxicómano debe calentar la heroína sobre un papel de aluminio y respirar los vapores resultantes. Eso es lo que hacía Jake. Si os imagináis a la nube tóxica como a un dragón y visualizáis al toxicómano persiguiendo esa nube, comprenderéis por qué a este mal se le conoce también con el nombre de síndrome de perseguir al dragón. Pero volvamos al inicio de la pesadilla de Jake y al mal viaje que dio origen a su escalofriante historia. Nos tenemos que remontar al año 2017. Aquel día de primavera, Jake inhaló su heroína antes del desayuno, como era su costumbre, y acudió al trabajo conduciendo su automóvil. Sus movimientos errantes llamaron la atención de la policía. Jake sintió algo extraño cuando vio acercarse a la gente a su ventanilla. Quería moverse para ocultar los restos visibles de droga. Pero fue incapaz de cerrar la guantera. Se lo llevaron detenido. Pero su estado de salud siguió empeorando, por lo que fue desviado rápidamente a un hospital. Alguna de las sustancias con la que los camellos cortan la heroína irrumpió en el cerebro de Jake Händel, causando estragos. Los escáneres que le practicaron mostraron signos evidentes de lesiones profundas y bilaterales en la materia blanca. Los haces de fibras nerviosas que facilitan la comunicación entre las diferentes regiones del cerebro. Es decir, Jake se encontró que las diferentes regiones de su cerebro no se podían comunicar. Y para eso no había cura. Regresó a su casa con un buen suministro de fármacos paliativos. Inicialmente conservaba la movilidad, pero su situación fue empeorando durante el verano y el otoño siguiente. Sus músculos se debilitaron y sus extremidades comenzaron a sufrir torsiones. Se caía frecuentemente, tenía lipotimias y comenzó a tener problemas al tragar. Al mismo tiempo, su habla se fue haciendo cada vez más ininteligible. Finalmente, en noviembre de 2017, Jake regresó al hospital donde fue derivado a una UCI de la unidad de neurociencias, donde se le conectó a un ventilador y le entubaron una vía de alimentación. Sufrió numerosas crisis que le hacían experimentar espasmos, hiperactividad del sistema nervioso, alucinaciones y aumentos vertiginosos de las pulsaciones, mientras luchaba por su vida. En última instancia, los daños sufridos en la mielina, que es la sustancia que recubre y protege los nervios, le hicieron perder el control motor, el control del movimiento, lo cual le imposibilitó hablar e incluso mover sus ojos. Salvo por eso, Jake comprendía lo que estaba pasando. Comprendía lo que pasaba a su alrededor. Podía ver y podía escuchar, pero no podía comunicarse. Imaginaos lo atroz de la situación, condenado a la inmovilidad más absoluta en una cama de hospital, como un vegetal, mientras que escuchaba los comentarios de los médicos y enfermeras que hablaban de que tenía daños cerebrales irreversibles. Jake recuerda que en una ocasión, un médico de emergencias que le observaba, como si fuera un espécimen que fuera a diseccionar, hizo comentarios poco agradables sobre su estado de salud, y eso lo hizo a pocos centímetros de su cara, como si él no estuviera allí. El médico pensaba que Jake no se enteraba de nada, pero se enteraba de todo. La experiencia le horrorizó. Cuando las crisis neurológicas se aminoraron, le trasladaron a un asilo de ancianos. Y eso que Jake es joven. Y poco después le enviaron a casa con los tratamientos paliativos propios de un enfermo terminal. A su padre le dijeron que debía prepararse para lo peor. Cualquiera que observaba a Jake no encontraba señales de conciencia o cognición. Jake estaba en un estado vegetal. Cuando su padre le preguntaba a los médicos si Jake estaba ahí, si se enteraba de todo, la respuesta es que los médicos decían que no sabían nada, ya que los electroencefalogramas mostraban patrones interrumpidos de actividad neuronal, lo cual indicaba una disfunción cerebral severa. Su padre creía que Jake era básicamente igual que una planta. Estaba en estado vegetal. En coma. Obviamente no era así. Simplemente se encontraba encerrado en su cuerpo, en su cuerpo físico. Pero Jake era consciente de todo. Sus sentidos permanecían intactos. Más tarde Jake escribiría. No podía decirle a nadie que tenía la boca seca, que tenía hambre o que tenía un picor horrible que necesitaba ser rascado. Durante meses la única actividad que podía permitirse era la de escuchar sus propios pensamientos. Con el paso de las semanas, Jake desarrolló una especie de diálogo interno. Escuchaba dos voces, como más tarde describiría. Cuando alguna de las personas que le atendían, bien fueran sanitarios o su propia esposa, le hablaban como si él pudiera entenderle, Jake lo disfrutaba sobremanera. Una de las enfermeras que la atendía le cantó una canción, otra le dijo que parecía un dios griego. Jake atesora esos recuerdos. Como lo único positivo de aquellos días, aquellos días aciagos. Pasaron seis meses y Jake continuaba vivo. Por lo cual, sus cuidados paliativos a domicilio dejaron de aplicarse. Sus constantes vitales eran bastante normales. Así que fue admitido en un hospital general de Boston. Donde en mayo de 2018 se le hizo una reevaluación. Aquel cambio le hizo recuperar poco a poco la esperanza. Un buen día, a finales de junio, descubrió que podía mover un poquito sus ojos. De forma controlada. No mucho, aunque lo suficiente como para poder mirar hacia arriba y hacia abajo. Ya que antes no lo podía hacer. El personal médico percibió el cambio. Aunque no podían saber si el movimiento era consciente. Se pensaban que estaba en estado vegetal. En palabras de Jake. Fue terrible oír a los médicos decir una y otra vez que se trataba de un movimiento involuntario. Yo podía mover los ojos. Pero ellos pensaban que era involuntario. Dado que Jake no mostraba emoción alguna en el rostro, a quienes le rodeaban simplemente les costaba trabajo imaginarse que estaba vivo y consciente, atrapado en un cuerpo físico. Un cuerpo físico averiado. Un doctor de atención primaria que revisaba su estado observó un ligero movimiento en su muñeca izquierda. Entonces se aproximó a él, intrigado, y le dijo Jake, hazlo de nuevo, hazlo de nuevo, hazlo de nuevo si puedes, mueve la muñeca. En ese momento, Jake descubrió que podía moverla sin pensar. Hizo un pequeño movimiento. Era una señal de que su cuerpo estaba despertando. Su cerebro estaba despertando. Se estaba produciendo la plasticidad cerebral. El médico quedó en estado de shock. Y como más tarde diría Jake, la alegría que sentí simplemente fue indescriptible. En cuestión de días, pudo pestañear para responder preguntas. Una semana más tarde, se le trasladó a un hospital especializado en rehabilitación de lesiones cerebrales, el cual contaba con unos medios impresionantes. Ya que es uno de los mejores hospitales de Estados Unidos. El optimismo regresó con fuerza y Jake comenzó a repetirse constantemente frases como Puedo hacerlo. Con mucho esfuerzo comenzó a mover un poco el cuello y la lengua. Pronto comenzó a sacar la lengua para decir sí. Podía decir sí. También podía pestañear para decir no. No estaba nada mal. Para un paciente que llevaba meses en estado vegetal. En estado terminal. Más tarde, pusieron en sus manos una tablet. Que reconocía su movimiento ocular. Y le permitía agrupar letras para comunicarse. Jake lloró cuando pudo dirigirle una pregunta a su fisioterapeuta. A Rebecca Glass. Le preguntó, ¿todavía puedo morir? Y la fisioterapeuta le respondió, no sé lo que te depara el futuro, Jake, pero no lo creo. Desde entonces el trabajo ha sido constante y los frutos casi increíbles. Jake se mueve ahora en una silla de ruedas y puede hablar de nuevo. De hecho, según se ha podido comprobar, ahora también puede silbar. Como podéis observar en este vídeo suyo. ¿Cuál es la lección que tenemos que aprender? La lección es que no nos tenemos que rendir nunca. El cerebro es plástico. Podemos cambiar. Siempre hay esperanza.